Si en una tienda o un comercio establecido que tiene 5 mil pesos de puntero, aquí los obliga de que debe de tener internet para facturar electrónicamente, les obliga que tengan una computadora, ah pues ahora tienen que comprar la computadora, contratar el internet, tal vez irse a un curso de capacitación para que sepan manejar la computadora. Ahí dice Hacienda que es gratuita la capacitación, pero ni se dan abasto. Entonces pues prácticamente da ahí pie a que otros pongan despachos de orientación para empezar a capacitar a la tienda. Y mucha gente dice, pues mejor cierro mi negocio y a ver quién me contrata, porque se les hace imposible. Que Dios nos agarre con pesado porque se quieren llevar hasta lo que no es de ellos. Bueno ya los que entraron a esta diputación, compañeras y compañeros, en la local se van a poder elegir hasta 12 años. 12 años. 12 años. Y si, ese es una buena función, porque no tiene un problema, ¿no? Que te está arreglando por el internet del pueblo. Pero ahora los pluris, que nomás se van a anotar en una lista y van a colgar por las cabecillas, van a ser 12 años diputados sin pena ni gloria, sin temor a equivocarse. Y todavía hay desventaja porque esos tienen recursos para irse a él. Los que vayan a contender van a tener recursos y el otro que quiera ser, que tenga la vocación de servir al pueblo, pues prácticamente va a estar sin el respaldo de nadie porque eso funcionó bien, fue mi alcahuete, mi cómplice, pues este tiene que seguir para que le siga echando la mano. De ese tamaño, ¿sí? Al que quiera ser candidato de otro partido, o ciudadano que ya está aprobando. Y el ciudadano, pues, ¿quién lo apoda? Todos decimos, pues no queremos problemas, mejor que siga el otro, ¿no? Y ese va a inquistar 12 años. Y ese va a dejar a otro que le cubra las bandas a él. Y así se va sucesivamente. 12 años el presidente municipal, 12 años los diputados locales, 12 años los diputados federales, 12 años los senadores. Entonces, prácticamente nosotros que estamos aquí impulsando esa inconformidad social, tal vez ni lleguemos a ver, sino ponemos un freno. Por eso son estas informaciones. Que va a bajar la gasolina. Es mentira que desde hace años venga un subsidio en la luz. Nunca ha habido tal subsidio. Es mentira que vaya a bajar el gas porque otras presas extranjeras van a venir a explotar. Si cuando nos estábamos explotando nosotros, no bajaba, al contrario subía, ahora otro que viene a invertir aquí con su dinero, pues ese viene a ganar, no viene a decir, oigan, a ver cómo les echo la mano para que bajen los precios. Esos vienen a ganar. Y dicen que van a generar empleo. Sí, pero van a ganar. Y cuando se acabe nuestro recurso natural, el energético, México ya no va a tener nada con que venderse, o con que otros pisajes. Entonces, pues ya no va a haber petróleo, tal vez energía, sí, por el viento, pero en esa zona del Istmo se van a acabar todos nuestros recursos naturales y minerales. En el tema de las minas, en México, piedras de cemento, de cal, de queso, todo eso se lo van a llevar. Entonces, cuando ellos quieran, o cuando ya no haya, sea una oferta a México para seguirle saqueando, pues se van a llevar todo. Se van a acabar empleos, se va a acabar todo. No vamos a tener en qué emplearnos, o quién nos emplea. Prácticamente vienen a robarse todos los beneficios que tenemos, que es lo que nos cotiza como Estado mexicano. hoy el efecto popote en la Florida ya lo están haciendo los gringos. Están sacando el petróleo de tierras humeras de México. Pero los alcahuetes que están hoy gobernando, pues el convenio, dicen, mientras no se dé cuenta, pues seguimos, ¿no? Ahora, ¿ustedes creen que una empresa que va a venir a explotar el petróleo se va a meter a aguas profundas a invertir miles de millones de pesos? Pues claro que no va a llegar a tomatos yacimientos que Pemex ya tiene identificados. Eso van a venir a hacer a explotar lo que ya tiene Pemex. No es cierto que se van a aventar allá a aguas profundas. Es una gran mentira. Todo lo que nos dicen es una gran mentira. Y dicho por intelectuales, académicos, expertos de Pemex que han ido a darnos conferencias allá en la Cámara de Diputados o en los hoteles donde abrimos un espacio para que haya existencia, es mentira. No nos va a ir bien a nadie. Y Pemex al último lo van a vender, lo van a privatizar. Comisión Federal de Electricidad también lo van a vender y lo van a privatizar. O lo van a hacer a una empresa como este de una empresa estadounidense petroleral. Después la Comisión entre ellos mismos ya se acomodaron para concesionarse parte de las empresas petroleras. Son socios ya entre ellos. De ese tamaño la verdad, compañeras y compañeros. yo por último les digo que hoy yo ya les dije que el 5 de abril hay una movilización para seguir difundiendo esto. Lo del 5 de mayo también es una movilización nacional para seguir difundiendo esto. Para contestarle al compañero yo sí en Oaxaca recabé más o menos como 150 mil firmas. para completar el 1 millón 700 y tantas que nos dan 2% para que se fuera a la consulta popular. Y los del PRI, los del PAN, los del VERDE y los de Nueva Lerza no aceptaron la consulta popular. Que ahorita estamos ahí amparándonos porque aprobaron la reforma sin haber hecho valer de acuerdo a lo que dice nuestra Constitución en nuestra Carta Magna que el 2% de aquel que quiera este privatizar o vender un recurso de la Nación tenía que que tomar en cuenta al pueblo siempre y cuando se juntara el 2% de firmas. Lo cumplimos compañeros. Logramos el 2% de firmas y nosotros confiamos en que no iban a hacer ese atraco a la Nación. ¿Y qué día lo hicieron? El día en que todos muchos estaban de vacaciones muchos estábamos festejando a la Virgen de Guadalupe muchos estábamos corriendo con nuestros familiares fuera de nuestros hogares nos desconectamos de los medios de comunicación nos metieron ahí la muerte de Pantela nos metieron el aniversario o conmemoración del año de Kevin Rivera nos metieron en ese mismo día en esos días lo del fútbol que la América pierde contra el Guadalajara ¿no? O sea un bombardeo de ahí los medios de comunicación y no tocar nada de la reforma de la reforma de Pemes y la Energía ¿sí? ¿saben qué día lo hicieron? El 12 de la Guadalupe el 12 de la Guadalupe que todos estábamos en nuestro mundo pensando que ellos también iban a dormir ¿sí? Y si hubo una gran impotencia su servidor quiero decirles que lo único que hicimos ante ya tanta impunidad dijimos pues que no si lo van a votar y lo van a aprobar pues que no lo aprueben en el recinto oficial que busquen a ver por dónde se van si lo quieren aprobar pero en el recinto oficial no lo van a aprobar una noche antes que voy y que compro unos chicotes de esos en clave con combinación y al otro día mero cuando ya estaba la junta de combinación política ahí braguando para bajarse al pleno y aprobar que me organizo con los del PT con los del PRD y con los del Movimiento Ciudadano y cerramos todo el recinto oficial para que no se aprobara ahí la reforma energética es lo único que pudimos hacer buscaron una sede alterna los del PRI los del PAN los del Verde Ecologista y Nueva Alianza que son más de trescientos sesenta y tantos pues aprobaron la reforma muchos dicen ¿y por qué no se dio el debate? porque ya no permitieron el debate dijeron pues como ya tomaron esa acción nos bloquearon el recinto pues ahora no hay debate vámonos de ese tamaño es la impotencia ¿sí? hoy así hay mucha responsabilidad de nuestra parte por muchos compañeros que no han difundido no han informado ¿sí? yo sí comprendo aquí al compañero porque hay desesperación entonces ¿para qué carajo votamos? el presidente de la república que le construyó su teatro a cada una de las ciudades Porfirio Díaz fue el único que tuvo el campo en su máximo nivel no teníamos sangre en ese tiempo se dio el lujo de rechazar a los gringos y hacer convenios con los franceses ¿sí? entonces reanimó la economía Porfirio Díaz en su tiempo que también tiene tiene sus sus contras ¿no? de que no permitía que nadie se revelaba ¿verdad? por ninguna traición porque inmediatamente lo crucificaron y yo digo que si hoy estuviera Porfirio Díaz todos esos delincuentes que ya aprobaron estas reformas ya estuvieran muertos ¿sí? por eso mismo compañeros yo creo que tenemos que impulsar la base fundamental es impulsar la movilización y me da mucho gusto que aquí haya maestros yo me he acercado al magisterio les he dicho los registro como mis asesores mis asesores y métanse a la discusión en el tema educativo mínimo invitado a unos 100 de todos los grupos que sé de los que más encabezan ¿saben cuántos han querido o me ha llevado su papel el patrillo lo registre como asesores y mismos maestros estén ahí en la mesa de los debates y discutiendo en la cohesión ninguno entonces a mí sí me da tristeza yo me tomo a disposición para ser interlocutor intermediario y haya compañeros ahí en la mesa de institución de entrada para la reforma educativa y no sé o sea yo digo si hay interés pero no hay interés yo me pongo ahí a disposición si hay alguna duda también iba igenis i i